Terroristas nunca más, sí, juro. Por el amauta José Carlos Mariategui, por una nueva constitución de todas las sangres, sí, juro. La familia. Por la igualdad. Por Arequipa Revolucionaria. En defensa y apoyo a la democracia. Porque la dignidad no sea el privilegio de algunos, sino un derecho para todos. Por la constitución del 93. De la democracia y de las libertades de los peruanos. Por la segunda independencia. Por la patria socialista. Por Fernando de la Úndeterri. Por Dios. Por las obreras de limpieza pública. Por los trabajadores municipales. Por leyes más justas y equitativas. Y por los mártires caídos en la lucha contra el terrorismo. Por la reivindicación de mis hermanos más humildes del Perú. Por la memoria y el ejemplo de Miguel Grau Seminario. Por mis padres. En memoria de mis abuelos. Por la memoria de Tomás Satito Condemaita. Cecilia Tupajamaru. Micaela Bastidas. De la Mauta, José Carlos Mariatey. Del general del pueblo, Juan Velasco Alvarado. Para trabajar con la objetividad de la prosa de Bajadre. Y por nuestros pueblos profundos del Perú. Por la constitución del 93. Y los emprendedores del Perú. Por los sueños de millones de peruanos. Por la reivindicación de nuestros recursos naturales. Por las víctimas caídas en esta pandemia. Por que Arispiquipa vive. Y por un Perú mejor. Por los maestros. Por el Rey de Reyes. Señor de señores. En defensa de la libertad. Por los peruanos en el exterior. En memoria de la Mauta, José Carlos Mariatey. Por las personas con discapacidad. Por mi centenario en paz y unión. Por la educación. Por mi Dios. Y por la vida y la familia. Por mis hermanos del campo. Aquí, señor, no hay un pesetero. Aquí, una persona de principio. Javier Vescanseco. Por Dios, la patria y la familia. En el nombre del Dios Todopoderoso. Víctor Raúl Ayala Torre. Y los pueblos olvidados del Perú. Por la lucha contra toda dictadura. Por nuestro querido Perú, que necesita la unidad hoy más que nunca. Por la defensa de la constitución. Por la región de Pasco. Por mis hermanos Ancachinos. Por las organizaciones sociales, populares. Y por los grandes hombres de izquierda que perecieron en su lucha por un Perú libre. Sí, juro. 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 ¡Evocacia sí, comunismo no! 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 Gracias.